El viernes próximo será un día clave en Naciones Unidas ante el reclamo, el pedido de reclamo de soberanía por parte de Palestina. Y justamente ayer en Buenos Aires hubo una marcha de apoyo a ese reclamo, una marcha que partió desde la Plaza José hasta la sede de Naciones Unidas aquí en la capital federal. En Buenos Aires se acompañó la postura de Palestina de solicitar un lugar en Naciones Unidas y de esta manera el reconocimiento como Estado de pleno derecho. Representantes de la Embajada Palestina en Argentina, movimientos políticos y personalidades afín marcharon a la sede de la ONU en Recoleta donde entregaron un petitorio. Hemos propuesto lo que hay que proponer realmente, es un sueño anhelado por todos los árabes, no de hoy sino hace más de 60 años que estamos esperando ese día. Esperamos que la conciencia mundial nos ayude y que todo el mundo vote a favor de ese Estado palestino. En realidad es un día histórico, no solo por lo que significa el reconocimiento, sino el acompañamiento de toda la sociedad civil en esta reivindicación que ha sido tantos años postergado y que hoy vemos la posibilidad real en un contexto de América Latina reclamándolo también, lo vemos altamente positivo. Yo quiero en nombre del pueblo palestino y del gobierno palestino y todo el pueblo árabe en general agradecer al pueblo argentino, al gobierno argentino por la muestra de solidaridad, fraternidad, por su derecho, apoyo a los derechos inalienables del pueblo palestino de tener un Estado soberano libre. Y nosotros sabemos que Argentina ya había reconocido al Estado palestino soberano libre y Argentina va a apoyar a Palestina en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que sea el Estado número 194. Gracias.